...responsabiliza, como ya mencionamos, a Colombia de cualquier nueva agresión. El comunicado reza de la siguiente forma. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de la posición de Colombia sobre la denuncia expresa del presidente Nicolás Maduro acerca de la implicación del gobierno de dicho país y particularmente del presidente Juan Manuel Santos en el intento de magnicidio ocurrido el pasado día 4 de agosto de 2018. En ese sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela expresa lo siguiente. En primer punto, resulta revelador que el gobierno de Colombia califique de supuesto un hecho que además de muy grave fue público y notorio, quedando clara su intención de poner en duda el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. En segundo punto, asegura que es a lo menos sorprendente que la primera reacción del gobierno de Colombia, o sea, para condenar el intento de magnicidio ni para expresar preocupación por la vida y seguridad del jefe de Estado de un país vecino. En tercer punto, resalta que en cambio resulta sospechoso que la única posición del gobierno colombiano sea la defensa y ultranza para liberar de cualquiera responsabilidad al presidente Juan Manuel Santos, sospechoso cuando inocultables las permanentes agresiones y provocaciones contra el pueblo y gobierno venezolano y cuyo colafón fueran sus recientes declaraciones afirmando que veía cerca la caída del presidente Maduro como crónica de un intento de magnicidio anunciado. En cuarto punto, resalta que no son desconocidos los llamados del presidente Santos a un cambio de gobierno en Venezuela. Para ello, ha facilitado y permitido las instalaciones en sedes de poderes públicos de Colombia de prófugos de la justicia venezolana, cuyo expreso propósito es atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela. Quinto y último punto, indica que es incuestionable la agresión económica desde Colombia contra el pueblo venezolano y la omisión expresa del gobierno del presidente Santos para combatir las mafias, grupos paramilitares, bandas criminales que agreden a nuestro país con enfoques y métodos multidimensionales. Para el gobierno bolivariano de Venezuela, la historia ha demostrado que la obsesión de la oligarquía colombiana para interferir en los asuntos venezolanos no conoce límites. El pueblo venezolano, en alianza cívico-militar, ha detenido sus pretensiones en el pasado y lo hará en el futuro y jamás nos someteremos a sus caprichos e insospechados objetivos. Por último, este comunicado finaliza de la siguiente forma. Hacemos responsable el gobierno de Colombia de cualquier nueva agresión o intento de propiciar desde su territorio o desde los espacios fronterizos cualquier provocación contra la patria de Bolívar. Caracas, 6 de agosto del año 2018. Este comunicado, entonces, emitido el día de hoy por el gobierno de Venezuela que responsabiliza, entonces, de posibles nuevos ataques al presidente Nicolás Maduro. A este comunicado también hubo respuesta por parte del gobierno de Colombia, específicamente por parte del presidente Juan Manuel Santos, en el que un tweet, también a través de la red social Twitter, indicó al presidente, menciona, en este caso, la cuenta en la red social Twitter al presidente Nicolás Maduro. No se preocupe, el sábado estaba en cosas más importantes, bautizando a mi nieta Celeste. Esto en rechazo a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien lo hiciera el mismo sábado en horas de la tarde, luego de este hecho ocurrido en la avenida Bolívar. Este comunicado, entonces, del gobierno nacional bolivariano y también en respuesta por parte del gobierno y la Cancillería de Colombia, quien ha rechazado, entonces, estas acusaciones por parte de varios funcionarios del gobierno nacional, incluyendo también al fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien acaba de dar, entonces, parte de esta investigación que aún continúa y falta por determinar, entonces, los autores intelectuales y materiales. Esa es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde la Fiscalía General de la República, desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPITV, Joana López. Esta transmisión es una presentación de Quinta Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Quinta Terras, Doral, Miami. Quinta Terras, Doral, Miami. Quinta Terras, Doral, Miami.